Mira aquí donde me quedo Hay tres camas en este cuarto Y ese es el... De la casa Se llama la edad Es mañana No podamos en estos precios Toma 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 Bueno, este, ya, creo que ya estamos en los últimos días de mi aventura en los Estados Unidos, este, ya hablé con el rato, que me va a, me va a hacer paro para, para irme para la frontera, este, vamos a ver este, si llegamos a la frontera, estamos en Monterrey o en Tamaulipas, no lo puedo decir, ¿sí?